hola a todos hoy en días en familia vamos a tener un capitulazo y sobre todo vamos a tomar decisiones muy importantes en el viaje y al final se las vamos a contar recapitulando nos estamos quedando en bahía murta y hoy vamos a conocer las famosas capillas de mármol que se encuentran en puerto río tranquilo a una horita de bahía murta pero ha escuchado el dicho que dice uno propone pero dios dispone claro porque aunque teníamos todo milimétricamente calculado para llegar correctamente a la hora estas rutas traen muchas sorpresas las que hacen que estos viajes sean simplemente sabrosones qué hacemos hola magia en serio ajá sube gracias amigo bueno no sé si se escucha esto es lo que está pasando actualmente en la carretera austral los constantes arreglos no va a sí y uno tiene que ir con mucho cuidado porque acá los los lugareños manejan demasiado rápido ya lo habíamos dicho que a veces el camino se hace un poco complicado porque tiene que en las curvas bueno lo que les veníamos diciendo que se hace un poco complicado porque tiene desde el otro lado viene bastante rápido y a veces en esta parte hacia puerto río tranquilo él pasa solamente un solo vehículo entonces uno se tiene que orillar y los lugareños es decir las personas que ya conocen el camino pasan simplemente no no van a estar esperando que uno pase despacito que se yo ellos pasan de largo y uno tiene que orillarse y a veces hay mucho roquerío y eso hace que el auto golpee por debajo ya en perú nos pasó bueno ahí ahí el amigo ya nos pasó en perú ya nos sucedió de que una le golpeamos a la parte de abajo del vehículo y perdió aceite cierto donde va el cárter del aceite entonces eso es lo que estamos tratando de cuidar para no tener algún accidente pero nada así es la carretera austral y ya estamos llegando a puerto río tranquilo y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me dice que esta es la fila Porque ahí hay un disco pare No sé si se ve Hay disco pare Y los ingenieros están allá Ahí están En la mitad del tránsito Ni para allá ni para acá Ni para allá ni para acá No veo que pasen autos de vuelta Solamente veo Que están ahí en la mitad del tránsito Conversando, discutiendo Haciendo algo No sé qué Y no es tener poca vaciencia Pero tenemos tour a la once y media Y si nos pasamos vamos a perder el tour Así que bueno Espero que lo saquen luego Vamos viendo qué onda ya Yo no sé si en temporada alta También estará este mismo Yo creo que sí, ¿no? Porque ahora que es noviembre Les avisamos Obviamente que no es temporada tan alta Pero igual dificulta un poquito el proyecto ¿Empezamos ahora? Ahí es Por poquito Papi estaba perdiendo la paciencia Bueno, por poquito El añorado, el enterito Siga, ahí está Siga, siga Estamos perdiendo los estribos Porque tenemos altura a las once y media Y nos queda muy poco tiempo para llegar Así que Vámonos Están los ingenieros Lo que hicieron en el taco En vez de orillarse a conversar sus cosas Se ponen en plena carretera Y no, no entiendo O yo estoy mal O ellos también No sé O el santiaguino muy apuro Oh, menos mal que nos dieron en el privilegio Miren, ahí está Lo que están esperando pasar Pasaron nosotros los reyes De la casa Y no sé por qué no vas a seguir Y se sigan Bueno, ahí está Eso es lo que está pasando actualmente Y yo creo que va a seguir pasando En la carretera austral Porque tienen un estimativo De que en 2042 Esto y este Con muchas mejoras Puentes, etcétera, etcétera Pero mientras tanto Siguen trabajando en asfaltar Y poner mejor la carretera austral De tanto que nos apuramos Al final no queríamos perdernos El cupo que habíamos reservado En Mármol Expediciones Era las 12.15 Y sabíamos que teníamos que llegar Antes de esa hora Así que me bajo del auto rápidamente Para informarles que ya habíamos llegado Que no se fueran sin nosotros, ¿cierto? Y no sabe lo que pasó Simplemente se había retrasado el tour Y teníamos que esperar por más de una hora Así que nos fuimos No, cómo se le ocurre Cómo nos vamos a ir Nunca tan impacientes Esto nos dio pie Para poder dar la vuelta Esa vuelta que siempre nosotros damos En todos los pueblos que vamos Porque nos permite conocer El pueblo con esa cara menos turística La cara más real Donde vive la gente La gente común y sencilla Y aquí nos pudimos dar cuenta Que Puerto Río Tranquilo Tiene prácticamente de todo Es un pueblo que vive del turismo Y tiene alojamiento Tiene hostales Restaurantes Tiene todo para que el turista Que viene para acá Se sienta cómodo Y desde aquí Puede hacer infinidades de actividades Muy bien Puerto Río Tranquilo Nos encantó Ya chiquillos Llegamos adónde? A Puerto Río Tranquilo Este lugar que ¿Qué quiere que le diga? Es el centro neurálgico De todas las expediciones De acá Usted puede salir A Catedrales de mármol Catedrales de mármol Es lo mismo Con dos Tipos de modalidades Full mármol Que dura dos horas y media Vale 25 mil pesos Más menos Y La salida mármol Que vale 15 mil pesos Y dura una hora y media La diferencia está en el tiempo Y en el otro Le muestran un poquito más de historia Glaciar expediciones Una bonita experiencia Donde usted puede estar todo el día Visitando el glaciar Le ponen estos Estos Grampones Parece que se llaman En los pies Donde usted puede Visitar Y pisar un glaciar Y también Salen los tours Para Laguna San Rafael Todo el día Si usted tiene la posibilidad De hacerlo Hágalo ¿Cuánto vale? Es un poquito carito Vale 150 mil pesos Aproximamente 160 Pero vale la pena Pero si puede Hágalo Vamos a contarles un poquito Ya estamos aquí En Puerto Río Tranquilo Ahí con la mascarilla Abajo Porque obviamente Está con el tema De la mascarilla Bueno queremos decirle Que es muy helado acá Yo creo que el lugar más helado Que nos ha tocado Hace bastante frío Estamos esperando Que salga El tour Para conocer las capillas De mármol Que mal contarle Nosotros no nos estamos quedando aquí Alojando En Puerto Río Tranquilo Porque Consideramos que no había Mucha opción En lo que te muestra internet No hay mucha opción Y está Un poquito elevado el precio Pero llegando acá Nos damos cuenta Que hay bastantes opciones De cabañas Hostales Así que Bueno De la preferencia Obviamente de cada uno Pero si Hay bastantes opciones Para quedarse Y tomar tours Porque hay varias agencias Que ofrecen buenos paquetes Mira Femi Rápido Furioso Toretto aquí La familia La familia Mira que simpático Este de acá Se llama Súbase Guachita Para el que no entiende Que quizás no está mirando Desde afuera Guachita Es un término Muy chileno Muy coloquial Que tiene que ver Con No es huérfana No Porque Es de guacho No tiene que ver Literalmente Con el término Huérfano Sino que tiene que ver Con el término Como Mijita Mujer Pero es como Guachita Es como tan chileno No sé si tiene una traducción Si usted la sabe Póngala Y pero Súbase Guachita Muy bien Nosotros vamos a hacerlo acá Con los chicos de Marble Expediciones Nosotros lo arrendamos ayer Reservamos Y hoy día Tenemos salida A las dos y cuarto ¿Qué más podemos ir mamita? Quiero mi capa Y mi Mi chaleco Lo que les contaba Desde acá Usted puede tomar Una infinidad de tours Tremendo Tremendo Todo esto Usted lo puede coordinar De dos formas Usted puede buscarlo Por internet Está todo En las redes sociales Puede reservar Para que usted llegue Tranquilito Y tenga su cupo Porque en verano Esto claramente Se va a llenar O quizá Puede venir también acá Y en toda esta callecita Usted va a encontrar Una infinidad de agencias Todas súper buenas Atendidas por los chicos Que los van a atender Como reyes Así que esto Totalmente recomendable ¿Qué cosas tienen que considerar? Hay restaurantes Hay cabañas Para quedarse Está la COPEC Para que cargue combustible Saque platita Porque camino hacia el sur Se va a encontrar De que no va a haber Cajero automático Y va a necesitar efectivo ¿Cierto? Todo lo demás Usted descubralo Puerto Río Tranquilo Es un lugar Como dice Puerto Río Tranquilo Para que usted se tranquilice Se relaje Pueda disfrutar De todos los turcos De este lugar Así que Muy bueno Vamos a las catedrales De Amaro No encontramos alojamiento Entonces tenemos Unas carpas privadas Que fome Hacemos las carpitas Estamos por el agua Y ya nos tenemos que embarcar Entonces vamos ¿Cómo estamos? Con todo tu traje La vuelta Apriquen el gorrito Este gorrito bien apretadito Y pónganse la cabita Así cuando esté sentado Porque moja Sí, ¿no? Porque no les ha hecho Porque es mucho frío Sí, además Llegaron todos los que se fueron O que va alguien por allá No, uno se fue No vale Hacemos teletubio Sí Hacemos teletubio Tendrán rubio Miren a la de macarilla Y estamos así Por los ojos ¿Sí o no? Sí Mira, ¿sí? Ahí Mira Ahí, mira Adentro de eso Está la mami ¿Por qué preparada, no? Sí, faltaban los guantes Sí Y teníamos de todo tipo Ah, 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 ah No sé si se lo van a escuchar o no, pero quedamos todos, 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 miren. Menos mal que el lago en esta parte ya se calmó y pudimos disfrutar del trayecto que estamos tomando. Estamos tomando el full mármol que dura dos horas y media y nos van a mostrar diversas cosas del lago General Carrera. Por ejemplo, en este momento usted está viendo una isla. Esa isla no es cualquiera. Esta isla está comprada por un turista francés o inglés, no recuerdo, que se compró esta isla y construyó ahí su casa y viene a ver Daniel. ¿Qué tal? ¿Usted lo haría o no? También vamos a Puerto Sánchez, un lugar maravilloso donde nos cuentan un poco la historia de estos barcos que se encuentran incluso debajo del agua, como un agua totalmente cristalina que tiene este lago General Carrera que es asombroso. El Santuario de la Naturaleza Capilla de Mármol es un monumento nacional de Chile, constituido por un conjunto de formaciones minerales de carbonato de calcio. A lo largo de los años, las aguas del lago, el segundo más grande de América del Sur, han erosionado creando estas formaciones que incluyen cavernas, eslotes. El Santuario de la Naturaleza Capilla de Mármol Se va a drizar, ¿cierto? Ahí la tabia se miró. Y va a caer. La drizada completa. Oh, qué impresionante. Efectivamente, ahí hay una drizadura de toda esta montañita que es de mármol y eso va a defenderse hacia acá. Realmente es impresionante ver las cavernas del mármol en su máxima expresión. Como lo imponente que son estas cavernas de mármol, el lago General Carrera, los dulcezados de su colorcito. Bueno, lo que les decía, realmente impresionante, estas catedrales de mármol. Hace ya nos dicen que hay 45 metros de profundidad en estas cavernas. Hace ya. Como vemos cómo se erosiona con el paso del tiempo, el agua, el agua del lago General Carrera, el viento. Todo esto ha hecho de que esta piedra, ¿cierto? El mármol se erosione y quede de esta forma. Y va encima con solcito, que es diamante, ¿no? Las capillas o catedrales de mármol son una extensa área de la costa del lago en donde gran parte del terreno está compuesto por mármol. El cual ha sido erosionado por la acción del agua del lago, formando cavernas e intrincadas formaciones de múltiples colores. Las catedrales de mármol fueron declaradas Santuario de la Naturaleza en el año 1994, por lo que toda esta área está protegida para su conservación. El agua y el fuerte viento patagónico llevan miles de años realizando un duro trabajo. Con el paso de los años, la piedra caliza que recubría la superficie fue desapareciendo para dejar al descubierto los estratos del mármol que ocultaba en su interior. Muy lentamente, el oleaje y el viento fueron tallando este mármol hasta llegar a las formaciones actuales que usted está viendo. En este momento estamos viendo unos aborígenes, que nos saludan. Muy cansador, muy cansador o no? No, todo bien. Sí, está bonita el fruto. Qué buena. Hola, chiquillos. La verdad es que se une cuando el nivel del agua lo permite, cuando el nivel de empera. Mire la agüita, qué cristalina. Realmente heladísima. Pero mira, se logra ver el fondo. Y el guía, al ver que estaba jugando con el agüita, me lanzó la frase más seductora que me pueden decir en esta clase de viajes. El agüita se puede tomar. ¿El agua se puede probar? ¿Y qué me dijeron a mí? Obviamente había que tomarla. ¿Qué cosa hay? No es que les hace. A ver, vamos a probar el agüita. Miren, cristalina. Oh, qué rica. No, está muy rica. Chicos, ¿quieren probar el agüita? Y no tranquilos con eso, más encima le digo a los chicos que la tomen. Afortunadamente, esta agüita sí se puede tomar y no nos produjo ningún dolor estomacal. Cuidado con la manita ahí. Cuidado con la manita, espérate, espérate. Eso no está incluido dentro del tour, ¿cierto? Siempre yo en el mármol. No, mira, ven aquí un poquito. Acá, mira. ¿Cómo está vos? Mira, vale, vale. Claro, contigo, claro. Dale. Eso, mamita. Ahora, ¿qué tal? Yo vi la calle. Ah, ahí está el cóndor. Ya, lo vi. Ahí está el cóndor. Sí. Esto es como el tel de rochas. ¿Lo vieron o no? Esta parte del tour ya fue un poco de creatividad. Porque la guía dijo que había animalitos en figuras de mármol, ¿no? Y claro, para un tipo poco creativo como yo, muy difícil de encontrarla. Le dije a todo que sí. Allá atrás está apareciendo la caipa o el estorpeón. ¿Qué pasa si está en el estado? ¿Anda, mía? Ah, ¿verdad? Ahí viene. La cole de la ballena. Ah. Estas dos. Estas dos. Estas dos. Amigas, andas muy creativas ustedes, ¿eh? Es mega zoológico entre medio el mármol. Confieses. ¿Vieron todos los animales o no? Yo voy a faltar a todos. Me faltaron. Ya. ¿Y acá? También. ¿También? ¿O le dijeron a la guía, le dijeron todo? ¡Qué bueno! No, me faltó uno. ¿Faltó uno? No, me faltó como la mitad. No tengo imaginación. Una variedad de colores, de texturas. No, realmente es asombroso entrar en estas cavernas. Y ver cómo pasa el tiempo durante tanto año y cómo los minerales van tomando forma, ¿no? Nos contaban que el mármol no está maduro, por eso que todavía no se puede explotar. Pero lo más probable es que cuando ya esté maduro, el mármol sí se va a explotar de personas. Ojalá que esto no pase, que se pueda restaurar, se pueda conservar, mejor dicho, todo esto. Porque esto merece ser contado a través de las generaciones. No valdría la pena explotarlo de tal forma que esto jurísticamente desapareciera. Y al final, la guía de la torta, llegamos a las catedrales de mármol. Son realmente preciosas e imponentes. Un espectáculo inigualable de la naturaleza. Y lo mejor es que aquí está reconocido por la Iglesia Católica para que usted, si es que quiere un lugar realmente original para casarse, se puede casar con un ministro civil. Usted puede venir para acá y tiene un lugar muy original para poder realizar su boda. ¿Qué tal? Bueno, y la amiga nos contaba que acá vienen parejas precisamente a casarse, ¿cierto? Sí, se ha realizado un matrimonio acá en este lugar, ¿no? La reconocía como por la Iglesia Católica, digamos. Entonces, uno se puede venir a casar acá. Se veía como un matrimonio simbólico. Ya lo hizo un chico de los calles, el guía de los calles. Ah, ya. Pero sí ha ocurrido que ha venido el civil a pasar el matrimonio real. ¿Megapalo que debe cobrar? Sí, sí. Acabamos de llegar después de nuestra visita, hermosa visita a las catedrales de mármol. Una aventura por todos lados y una experiencia realmente inolvidable. Eso sí, debemos recalcar o resaltar algo importantísimo. Para aquellas personas que sufren de algún tipo de vértigo, algún tipo de cociña, obviamente el lago General Carrera tiene mucho oleaje. Entonces, cuando uno va y regresa es un poco tortoso porque el bote va casi levantándose, ¿no? Pero quitándole eso, la experiencia realmente es muy linda de vivirla. Ver cómo se van formando esas catedrales, como le llaman, o capillas de mármol de forma natural. Y creo que le faltan miles de años para que se conviertan en mármol. ¡Muyos lindos! ¿Qué es lo que les queremos contar? Les queremos decir que estamos en Puerto Río Tranquilo, ya después de haber almorzado, después con guatita llena, corazón contento. Exacto. Y nuestro recorrido inicialmente era llegar a Caleta de Tortel, pasar por Cochrane y terminar en Billo Higgins, ¿cierto? Exacto. En los famosos 1.247 kilómetros que tiene la carretera australia. Sí, ¿dónde termina la carretera australia? Hacer como levantar la bandera chilena. Claro, pero creo que decidimos, porque obviamente uno va flexibilizando la ruta, ¿cierto? Va aprendiendo de ella, va viendo cómo van los caminos, y decidimos que nuestro recorrido lo vamos a tener que cortar acá, pero voluntariamente. Es decir, nosotros decidimos llegar hasta este lugar, que es Puerto Río Tranquilo. Nos va a faltar Caleta de Tortel y O'Higgins, como le decíamos. ¿Por qué? Porque priorizamos descansar en ciertos lugares, priorizamos recorrer más profundamente ciertos lugares, porque hoy día, en esta oportunidad, veníamos con un tiempo que era agotado, limitado, y tenemos que, por el tema de las barcazas, tenemos que volver. Sí, tenemos que estar en cierta fecha, ahí, cerca de las barcazas, para retornar, porque si no, nos vamos a quedar atrapados acá. También priorizamos, los chicos son súper viajeros, les encanta recorrer, y cuatro o cinco horas para ellos no es nada, pero obviamente, igual pesa, ¿no? Igual tiene su tema, manejar. Además que la carretera hacia abajo, hacia el sur, hacia la parte más austral, se está poniendo cada vez más complicadita, con las lluvias, qué sé yo. Pero, 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 este recorrido va a quedar hasta acá. Nos vamos a despedir de ustedes, pero no sin antes decirles lo siguiente. Les vamos a, bueno, hay muchas personas que nos han preguntado, y hay mucha gente que dice, oye, qué tal, qué sé yo, cómo va la carretera, cómo es esto. Les vamos a hacer un video especialmente para informarles sobre trayectos, de dónde es, eh, cómo se llama, ripioso, de qué parte a qué parte es asfaltado, dónde pueden comer, el tema de las cabañas, y todos los tips que, que podamos. ¡Ahí hay un amigo! ¡Ay! ¿De qué vio solo un amigo? ¡No sabes! ¡Eso, amigo! ¡Llegaron vivos! Hicimos una interrupción, ¿por qué? Porque nos hemos encontrado con tantos viajeros. Sí. En todos estos lugares está muy entretenido. Mira, allá el amigo está, está gritando. Nos hemos encontrado con el restaurante, con otro amigo de las barcazas, ¿cierto? Ese es como lo lindo de viajar, que vas conociendo gente tan preciosa, que tiene tu mismo anhelo, tu mismo sueño, que va recorriendo gente de edad, gente joven. Entonces, después de encontrártela en otro pueblo, o en un restaurante, o en un tour, lo que sea, tiene como algo tan... Sí, todos nos saludamos, y todos buena onda. O nos apoyamos, también nos damos tips. Sí, pues todos nos damos nada. Esta cabaña está mejor, bueno, un montón de cosas. Eso queremos informarles. Nuestro viaje terminaría acá. Vamos a hacer un video con todos los tips de nuestro viaje de aquí a Santiago. Les vamos a ir contando todos aquellos datos sabrosones que les interesa a todo viajero saber cuándo haga la carretera austral. Nos despedimos, ¿cierto, mamita? Exacto. Nuestros cuatones están ahí porque hace mucho frío, así que nos despedimos. Estamos medio chascones por el viento, pero ha sido una maravilla hasta este punto. Esto ha sido todo genial. Excelente. Dios nos acompañó, nos regaló unos días hermosos. Él es fiel. Siempre fiel. Y antes de despedirnos de este capítulo, de vuelta, nos teníamos que parar en este mirador y sí o sí se los queríamos mostrar. Antes de llegar a Puerto Río Tranquilo, acá hay un excelente cartelito que avecina lo que tenemos a mi derecha, que es el Lago General Carrera. El Lago General Carrera, como dice aquí, es llamado Chelenco por los Tehuelches, que eran los pueblos originarios, oriundos de acá de la zona, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa la palabra chelenco? Aguas turbulentas. ¿Por qué? Porque se hacen una especie de olas dentro del Lago General Carrera. Este lago es súper importante para Chile. Básicamente porque es el lago más grande que tiene nuestro país y comparte territorio con Argentina, que por eso se llama Lago Binominacional. Es decir, que de ambos países se comparte, pero para el otro lado se llama Lago Buenos Aires. Desde Santiago a Puerto Varas o Puerto Homón, aproximadamente hay unos mil kilómetros de distancia. Eso es aproximadamente lo que mide este lago. Realmente impresionante, tiene un color aturquezado, hermoso, hermoso. Y se lo queríamos mostrar, precisamente queda justamente antes de llegar a Río Tranquilo, a Puerto Río Tranquilo, está este letrerito. Sáquese foto, contemple la hermosa mirada que se la estamos mostrando en este momento. Muchas veces con Villanita nos preguntamos, ¿por qué grabamos? ¿Para qué incorporarle un estrés adicional a un viaje con cámaras, dron, tomas y después con lo que cuesta crear una historia, editarla y mostrárselas a ustedes? Bueno, aquí le dejamos dos razones. La primera es porque con la documentación de nuestro recuerdo familiar, le podemos torcer la mano al recuerdo y así retrasar en parte el irremediable deterioro de una memoria que tarde o temprano a todos nos llega. Y si hay algo positivo que nos deja esta pandemia es recordar que somos frágiles, que no tenemos el control de prácticamente nada, yo mismo casi ni la cuento. Y hoy esta sencilla familia estaría con un gran dolor. Y este viaje, hoy usted no lo podría estar viendo. Pero gracias a Dios estamos vivos y hoy aprovechamos más que nunca la oportunidad de estar juntos como familia. Estamos vivos y se lo agradecemos a Dios que hizo con un talento único estos hermosos paisajes. Y en segundo lugar, es para que usted que nos está viendo pueda viajar con nosotros, conocer estos lugares tan llenos de belleza, tan llenos de vida. Y quizás no tenga la oportunidad por salud, distancia o quizás no disponga los medios para visitar estos lugares. Pero aquí se los mostramos con mucho cariño y créame que lo hacemos de todo corazón. A usted que nos ve y por acompañar nuestro viaje, simplemente gracias. Si usted cree que esto termina aquí, no señores, porque seguimos con toda la energía para devolvernos a casa. Y le vamos a mostrar muchas cosas. Por ejemplo, tiene que conocer a este amigo que encontramos en la ruta. Seguimos con los cortes en los caminos, pero eso no nos va a impedir recorrer estos hermosos lugares y, por supuesto, mostrárselos a ustedes. 10 minutitos para subir. ¡Pítala, pítala, mi macho! Y vamos a tener una gran sorpresa de vuelta, porque a quien no sabe qué pasó, apareció mi anillo. Y cuando el cansancio nos pasa a la cuenta, solo queda reír. No se pierda el final de esta gran aventura, como siempre aquí con ustedes, sus amigos de Días en Familia. ¡Gracias!